... 2018, segundo programa, Sport & Golf, Coaching Golf Radio, Radio TV Golf, Televisión Golf, medio millón de visualizaciones, 100.000 visualizaciones al mes. Bienvenidos, gracias por estar ahí, señoras y señoras. Y hoy cuento con el Estudio 2 en Canarias, con Chicho Morales, y el Estudio 3 en Canarias también, en Las Palmas, con Octavio Rodríguez, que no ha podido poner todavía el micrófono que le hemos mandado a través de Chicho Morales, que estuvo en el último programa. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues con frío, pero no tanto como en península. Pero bueno, aquí la verdad es que llevamos unos días también con bastante frío, con mucha humedad. Pero no es lo mismo que estar en península, en este caso en Guadalajara, a 2, 3 grados, todo nevado, que ya pusiste fotos hoy en redes sociales. Sí, sí. Y bueno, mira, muy bien, la verdad, yo creo que hace falta también un poquito de frío para el cuerpo. Bienvenido al frío. Bueno, Chicho, ve a los dos abrigados. Octavio no puede decir eso de, nada, en manga corta no, hoy no lo puedes decir. A ver, a ver, a ver cómo... No, no, hoy está siendo frío. Hoy está siendo frío. Sí, sí, ha vuelto el frío. Y a mí personalmente me ha vuelto un poco la alergia. Pero bien, bien, bien. Bien, estoy ya un poquito fañoso con la nariz de la cara. Bueno, la verdad es que mejor, todo bien. La verdad es que gracias a Dios, fantástico. El vuelo para acá, fantástico, genial. Pasamos unos días muy bonitos, muy agradables con la familia en Madrid. Vamos, no me puedo quejar y encima, pues bueno, tuvimos, tuve la suerte de estar contigo en el Estudiante y disfrutando de unas buenas cañas y tapas, nunca mejor dicho. De hecho, yo creo que se pasó un rato agradable, un buen programa. En el José Luis del Estudiante nos trata muy bien. A ver si pronto Octavio lo puede valorar en el sitio. Sí, yo no tuve esa respuesta. Pero la verdad es que es un buen sitio, se hace un programa muy agradable y la verdad es que se cena muy bien y todo el mundo queda encantado. Y yo creo que lo hacemos aquí, ahora, y también en los programas, una publicidad merecida. Merecida porque es un sitio estupendo. Y además, muy bien de precio, o sea, muy buena calidad, muy abundante y con muy buen precio. Pero bueno, esta es otra historia, señores. ¿Qué tenemos hoy, aparte del segundo lugar de John Rahn y el ascenso a la tercera plaza del mundo mundial? En menos de un año, bueno, en un año aproximadamente, ¿no? Es increíble. Sí, bueno, es increíble. Ayer lo estaban diciendo, los datos que yo estaba viendo incluso, ten en cuenta que él cuando jugó el Open de Estados Unidos invitado, fue en el 2016 y estaba en el puesto 500 y pico. Y ahora está ni más ni menos que en el número 3 del mundo. Ayer, la verdad, atacó, hizo de todo, pero bueno, pues no le salió, pero salió muy contento. Hizo un menos 16, hizo un tarjetón ayer de 69, pero el que estaba imparable era Dustin Johnson, que hizo una tarjeta de 65, pero es que jugó de miedo. Dustin Johnson desde el primer día quiso ganar y ahí estaba el resultado. 69 primer día, 68 segundos, 66 el tercero y 65, vamos, el 10 es la mejor, va. Y el 65, pues lógicamente terminó con un total de menos 24, una diferencia brutal, pero brutal, la verdad. Y John Rahn que empezó muy flojo con ese bogey en el hoyo 1, pero nada, se recuperó en el hoyo 2 con Verdi, Verdi al 5, Verdi al 6, y después hizo bogey en el 13, y al final él dijo, me quiero quedar segundo, voy a por ello, y lo consiguió, Verdi al 14, Verdi al 15, Verdi al 17. Estamos hablando de un joven de 23, 24 años, que estaba en el 500 hace un año, año poco, y que ahí está, y dando clarías a España, que viene muy bien las cosas como son. Es que, vamos, hay un jugador que fíjate que hay un detalle, Octavio también lo habrá visto, es un detallazo, fíjate que lo estaban diciendo hoy, y es que John Rahn acaba primero o segundo en uno de cada cinco torneos, desde que se hizo profesional, es que va directo a un número uno, va directo a quitarle un puesto a un Tiger Woods en su momento, a quitarle el puesto a un Rory McIlroy, a quitarle el puesto a un Dustin Johnson, y ahora mismo está dentro del club de élite, junto con Rory McIlroy, Jordan Speed y Tiger Woods, en su juventud. Es una pasada. Es una pasada, es una auténtica pasada. Ten en cuenta que dentro de 10 años, si Dios quiere, con 33, vete tú a saber dónde está. O sea, estamos hablando que tiene un futuro y que puede lograrlo todo. Desde estas Navidades pusieron un reportaje sobre él, y la verdad es que es increíble. Las ganas de ganar que tiene. O sea, a mí me recuerda, lo hemos hablado un montón de veces, es un CV. Va con unas ansias de ganar y va con esa confianza que no sé quién será su coach. No deja nada atrás. No, 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 no. Vamos, es que fíjate que hubo un momento que Dustin Johnson ayer lo vio cerca. Lo vio muy cerca. Fíjate que la tarjeta de Dustin Johnson ayer cometió un pequeño error. Fíjate que hizo Verdi al 3, al 5, al 6, al 9. Pero después, fíjate que hizo Boggy en el 11 y de repente en el 12 dijo, ¡Venga, me voy a hacer aquí un níguez! Y se hizo un níguez. Sí, se hizo un níguez, sí, sí. En un par 4 lo metió de 2. Venga, hala, fuera. Y ahí ya él sabía cómo John Rannes. Ya a este no se le escapa. No se le escapa. No, ha sido, la verdad es que le han hecho caso hasta en el telediario. No sé si lo habéis visto. Lo han sacado y han sacado hablando inglés, curiosamente, porque no había nadie español haciéndole una entrevista, claro. Y estaba para la CNN o para la NBC, no me acuerdo para quién. Y estaba hablando diciendo que, bueno, que su objetivo estaba ahí, pero que sea el número uno del mundo, pero que si no lo conseguía no pasaba nada. Pero él lo que quería era ganar, lo que tú decías, ¿no? Claro. Ganar y seguir ganando y ir hacia adelante. Y si lo conseguía lo había conseguido. Y lo va a conseguir. Exacto. Lo puede conseguir. Y lo va a conseguir. Fíjate que Dustin Johnson tiene 33 años, 10 años más y es el número uno del mundo. Que sí, que sí. Y los dos juegan con Adidas, TaylorMade. Esa marca que va a desaparecer. Le queda mucho tiempo por delante. Le queda mucho tiempo. Le queda mucho tiempo. Tú lo has dicho, Octavio. Yo creo que tiene, bueno, está en lo mejor de su vida, en lo mejor del golf y nos va a hacer disfrutar a los españoles. Vamos. Yo estoy seguro que va a llegar al final, que va a tener una carrera estupenda, que va a jugar el senior. Pero también esto del golf, igual que el fútbol, las lesiones, las sorpresas, la cabeza. Sí, sí, sí. Se puede pasar de todo. Se puede pasar de todo. Y en la vida en general a todos nos ha pasado, ¿no? Momentos buenísimos que parece que te vas a comer el mundo definitivamente. Y llega el tío Paco con la rebaja y te coloca en el mundo de otra manera, ¿no? Así que, bueno. Pero si tiene la cabeza tan equilibrada. En esos momentos los tendrá. Sí, seguro, seguro. Seguro, siempre, siempre. Sí, sí, sí. Eso está más que claro. Pero, bueno, yo creo que vamos a tener mucho Jon Ran por delante en todos los sentidos. Y, bueno, ten en cuenta que ahora mismo es el jugador español más joven que está ahí arriba en un tercer puesto, ¿eh? Con 23 años. No lo logró Severiano, tampoco lo logró Sergio García. Sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, son momentos, bueno, que hay que vivirlos y disfrutarlos. Eso está más que claro. Y, bueno, yo creo que es la gran noticia de este fin de semana porque disfrutamos todos muchísimo de estos cuatro días de competición. Ten en cuenta que incluso se supo adaptar, Jon Ran, no sé, Octavio, tú cómo lo viste. Entonces, se supo adaptarse todo ayer. Ten en cuenta que ayer era un día muy extraño. No había viento. Se metía un chaparrón de agua de repente. Y un campo que él, lo dijo, me encanta jugar aquí. Yo creo que eso es clave. Como haya algún campo que se te cruce de cable, por mucho que lo intentes y no te entras, vas a jugar mal, Octavio. Sí, yo creo que a mí personalmente no es un campo que me guste mucho, de Caparúa. Ayer se estaba comentando el tema de las bolas otra vez. Volvió a salir las entrevistas que se le hizo a Tiger, a Seve en su momento, a Niklaus no hace mucho. Las declaraciones de Niklaus y salió la polémica otra vez de la bola. El alcanzar tan enormes distancias con el drive. Y salió la polémica de los campos, de cuántas distancias van a tener que tener en los campos. Es que no sé quién fue, que hizo 410 yardas. Estamos hablando de 374 metros. Hombre, esto me preocupa mucho porque depende de los hoyos. Las hizo, si no recuerdo mal, Jonathan Vega. No sé si en el Hoyos 6 que se llegaba. Fue Jonathan Vega, fue Jonathan Vega. No me acordaba, tú lo acabas de decir, fue Jonathan Vega, pero 410, ¿sabes qué, Jesús? Vale, pero sí, había hoyos en que era un poquito engañoso porque botaba y rodaba como una 100 yardas. Lo asombroso de esto sigue siendo Dustin Johnson, que sí pegó de vuelo 359 yardas. Eso sí es una burlada. Lo he visto en Los Ángeles de San Rafael, en una Alps de las Castillas, que ganó un francés, no me acuerdo el nombre. No en primera línea, evidentemente, que se hizo con un Hierro 3 más de 300 metros, macho. Una cosa espectacular, ¿eh? Un animalito, pero vamos. Eso sí, ganó el torneo, evidentemente ese día estaba sembrado. No he vuelto a saber nada más de él, quizá volvemos a lo mismo. No siempre se da las cosas iguales. Claro. Pero con un Hierro 3, jugando a 300 metros. ¿Con un Hierro 3? ¿300 yardas o 300 metros? 300 metros, macho. 300 metros. Una cosa espectacular, ¿eh? ¿Pero qué, eran dobles? 290, una cosa así. Había dobles, pero también había en línea recta y un poco de caída. 300 metros. O sea, una cosa espectacular, macho. Bueno, eso me parece una barbaridad. Eso es una barbaridad, vamos. Pegarle así, lo que hizo tanto Dustin Johnson como en Vegas, de pegarle de esa manera, hacer esa distancia, me parece exageradísimo. 350 metros, que es dejar la bola dada. ¿Se puede decir cuántos pares 4 hay de 300 y pico metros, Tapio? Para nosotros, sí. Se teniendo en cuenta que un campo largo ya son, hablando en metros, ¿vale? Porque en yardas me pegó un poco. 400 metros, vamos a ponerle. 6.500, entre 6.500 y 6.900 metros ya es un campo serio, ¿vale? La totalidad. Y se está hablando de que como la bola sigue evolucionando, pueden haber campos por encima de los 7.000 metros. No mucho más, pero 7.000, 7.000 y algo. Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Es una barbaridad. Mira, otra cosa que quería comentarles, a ver qué les parece. Tengo una duda asistencial para jugar este fin de semana que tengo que jugar, pero no sé si utilizar una camisa hawaiana o no. Bueno, lo digo por lo de Ricky Fowler, ¿no? Es tremendo, la verdad. Le ha dado cuatro bofetones a todas las reglas que tenemos de ética del golf. Y aparecer con una camisa hawaiana de botones media abierta del pecho para arriba o para abajo, depende de qué punto se mire. Octavio, ¿tú qué opinas? Porque hubo muchísimas críticas. Espérate, pero no me lo digas ahora. Ya es tradicional. Ya empezamos. Mira, te voy a comprar una camisa hawaiana. Darme un segundito y recordar que Centro 21 está en vuestras vidas, en la tuya especialmente, Chicho, que ya me irás comentando cuándo y cómo. Y que si necesitáis una parcelita, un piso, un apartamento, un estudio, un loft, un hotel, un edificio entero, contactar con Centro 21 en cualquier punto de España y especialmente en Madrid con Centro 21 Antilla, que os va a encantar. Un momento y volvemos. Chao, chao, chao. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centro 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es, así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de CoachingGolf.es. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Volvemos, estábamos hablando de camisas hawaianas y le había quitado la camisa y el micrófono a Octavio para mantener la línea habitual, pero es que nos habíamos pasado de tiempo, corazón, perdóname. Cuenta, cuenta, cuenta el tema de... Hombre, yo creo que este tipo de cosas, si el cintito lo deja y está dentro de la reglamentación de la vestimenta, pues bien. Si estoy en contra, a favor. Bueno, yo es que soy muy clásico, pero no estoy en contra. Todo eso vende y tiene su público. Y si se lo pone es porque la marca se lo pide. Y también los zapatos. Acuérdate del famoso zapato Puma que sacó en cierta ocasión. Sí, pero es un tema muy comercial, ¿vale? Es decir, esa parte la entiendo porque Puma dice, mira, estos son zapatos de golf. Nadie ha dicho nada dentro de lo que es la regla de golf. Que tenga tacos, que no tenga tacos, que son de caña alta, de caña baja, multitaco. Ahí no hay nada escrito. No hay nada escrito porque tú puedes jugar con unos zapatos que se amolden al campo, que no los tropeen. Vale. Perfecto. Pero lo de la camisa hawaiana, efectivamente, aparte de que no es discreto, porque podemos hablar de los pantalones, por ejemplo, de pantalones que llevaba Ian Poacher, por ejemplo. Ian Poacher diseña su propia ropa, Jarmo Sandler diseñaba la propia ropa. Otro que es bastante escandaloso, John Daly. John Daly, ¿sabes? John Daly, ¿sabes? Sí, no, también. Exacto. Y bueno, por pantalones... Yo no me lo pondría. Claro, pero por ejemplo... Exacto. Pero a mí, por ejemplo, los pantalones de John Daly, que parece, no sé lo que parece muchas veces cuando lo lleva, parece un bufón o algo por el estilo, que bueno, que los he visto incluso en algún campo de golf aquí en Gran Canaria, los he visto a la venta. Entonces, bueno, te llama la atención y yo, bueno, si me pongo esto, ¿qué pasaría? Bueno, pues la gente se ríe, se parte de risa, vamos a ser claros. Pero el tema de la camisa, ojo al dato, creo, tengo entendido, me puedo equivocar, ¿vale? Y me van a ver un montón de gente que pueda criticar, lo que sea, pero creo que mientras tenga cuello, puede jugar. De hecho, hay un jugador, que fue jugador del cortijo, recuérdalo tú, de Jaime, y jugador de Vandama, y que nunca ha jugado con Polo, pero ¿por qué? Porque es una persona que es gruesa y viva más cómodo con una camisa, con camisa de botones, que lleva cuello. Una camisa de vestir. Una camisa de vestir. Entonces, ¿está permitido? Sí, está permitido. Sí, eso está permitido, sí. ¿Una camisa de vestir es una camisa hawaiana? Sí. ¿Por qué? Porque tiene botones y tiene cuello. ¿Los colores? Hawaiano. ¿Qué vas a hacer? Hay un chef muy conocido aquí en la zona centro, que juega al golf y que conozco bien, y que hablábamos antes de empezar de Los Ángeles de San Rafael, que ha tenido una nevada espectacular, y ahí hay un campo, y Lali, que se llama Ángel B de la Esperanza, pero es más conocido por Lali, y que lo puedo contar porque lo hizo en público. Lo que no voy a decir es el jugador. Hay un jugador, amigo de él y mío, que decía que era un mariquita, y perdónenme, señoras y señores, perdónenme, pero es lo que decía, porque vestía con unos colorines horribles y que al golf había que jugar de negro, y nada más que de negro. Lali es así. Y luego, llevando las redes sociales de otro jugador, que bueno, es tipo John Daly, pero a la española, no quiero decir en el tipo, sino en los pantalones, en los colores, me llegó un mensaje por LinkedIn de un alto cargo de las Fuerzas Armadas, era un coronel, pero de la Armada, que no me acuerdo cuál es el cargo, el comandante, o almirante, o vicealmirante, no me acuerdo los rangos de la Armada ahora mismo, y me dijo que ya le podía ir diciendo a ese chico que se cambiara, que parecía, en vez de mariquita, puso el aumentativo, no el diminutivo, y lo amplió con una serie de epítetos adicionales a través de LinkedIn. Me quedé sorprendido, sorprendido, en un mensaje directo. O sea, hay gente que realmente se mosquea con eso. Así que me aseguro que con la camisa hawaiana, también. El circuito tiene sus reglas. ¿Todo está perdido? No, no todo, pero sí tiene sus reglas de vestimenta, y mientras no se salgan de ahí los colores y ese tipo de cosas, pues no influye, pues a mí no me influyen, es su forma de vestir. Si es verdad que yo soy bastante más clásico, pero porque me siento cómodo así. Yo también, claro. Ahora que he perdido peso, me cuesta mucho adaptarme a los pantalones distintos, pero bueno, es muy respetable, ¿vale? Dentro de la regulamentación de los circuitos, que no tiene nada que ver muchas veces con la de los clubes, ¿eh? No. Por ejemplo, el circuito te deja llevar el cuello. Estuvo muchos años, lo puso de moda, el famoso cuello de... Sí, es verdad. No tiene mucho de moda, ¿sabes? El que te cubre como si fuera una brada. No es un cuello de cisne, pero... Un cuello vuelto, sino un cuello de cisne, ¿no? Sin vuelta. Más finito, más finito. Lo puso de moda, lo puso de moda Tiger y no llevaba cuello. Sí, es verdad. O sea que la regulamentación del circuito suele ser diferente. De hecho, hasta no hace mucho estuvimos comentando la nueva reglamentación del circuito femenino americano, que tanta polémica ha creado. Sí, no, evidentemente es algo parecido a que apareciera una niña de estas, que además algunas de ellas son buenísimas, con un escotazo espectacular, ¿no? Lo hacían, ¿no? Y en vez de con la camisa hawaiana, con una camisa hawaiana transparente. Entonces se montaba un lío, pero de eso es de espanto, ¿no? Sí, bueno, hubo una crítica, la vi en Twitter, porque alguien criticó eso, pero también, vamos a ver, criticó que hubo mucha gente que se quejó de la camisa de Ricky Fowler, pero nadie criticó el escote o la minifalda que llevaba también en Hawái jugando Michelle Wee. Tampoco critican las, que nos lo decía Karine en el programa, no sé si os acordáis, las minifaldas muy, muy justas de la novia de Ricky Fowler, que son conocidas también en el circuito, pero esta es otra historia. Oye, contarme más cosas, ¿no? Lo hablábamos, hablábamos de Octavio Chicho, yo en el intermedio también de comentar la aventura asiática, ¿no? ¿Verdad, Octavio? Bueno, sí, fueron 10 jugadores para ya intentarlo, y esta semana ya se empieza a jugar el día 10, el día es el 14 de enero, son 5 rondas, comentado yo concretamente, y han pasado los españoles, ¿vale? Y enhorabuena a ellos porque no es nada sencillo, es bastante complicado hacer lo que han hecho, y creo que se unen, creo que Javier Colombo sigue jugando el circuito asiático, si no me equivoco, la tercera... Yo creo que debía tener la tarjeta, sí, yo creo que conseguía la tarjeta. Y yo espero que estos dos, Javier Gallegos y Xavi Puig, se junten con... o se unan a Javier Colombo. Tienen que jugar la final, pero bueno, están en bastante buena forma. La van a jugar en dos campos, se juegan en dos campos, realmente no sé en qué campo juega cada uno, en el Ryan Green Valley Country, y en el San Andrés 2000. Los dos son de la provincia de Rayon, y nada, son dos campos tailandeses. Ya sabes cómo funciona el clima ahí, mucha humedad, es bastante complicado jugar en Tailandia, tienes que aclimatarte, y nunca mejor dicho, aclimatarte a la zona, porque es complicado, las hierbas son distintas, completamente distintas, la bola no reacciona igual que en Europa, y cuesta un poquito. Los greeners también son bastante complicados de leer, o suelen ser bastante complicados de leer, a la hora de las caídas y todo ese tipo de cosas. Y después la alimentación y el clima en sí, es complicado, es complicado. Por lo tanto, mi más... Afertuosa, enhorabuena a estos dos chavales. Además son muy jóvenes. Me parece heroica, y sentir mucho los otros ocho que no han podido, que se han tenido que venir para casa, porque siempre es un gasto de dinero. Sí. Y es... Hablando mal y pronto es joder. Es duro. Muy duro, sí, sí. Yo conozco a los que se han quedado fuera, a Carlos Sánchez Molina, y por supuesto a Carlos Van Maceda, que lo siento mucho por los dos. Y a estos dos les he visto jugar, particularmente, curiosamente a Javier Gallego le he visto entrenar mucho, porque es jugador del race, es un profesional del race, y he coincidido mucho con él ahí cuando estaba trabajando, evidentemente. Y a Xavi Puig le acompañé en un partido a Carlos Van Maceda como Cadi, y él jugaba ese partido, era un chaval que jugaba de mil amores, muy, muy bueno, y que ya le acompañó más de una vez a Carlos Van Maceda, estaba en Dura de Tailandia, sin éxito también, y esta vez lo ha conseguido, y esta vez lo ha conseguido. Me alegro mucho por él. Bueno, también otra noticia, otra noticia, dejándonos un poquito atrás, y después hablamos un poco de los circuitos que ya van a empezar, es que Tiger va a jugar un poquito antes de lo que había anunciado, va a jugar el Farmers Insuride. Sí, y además están diciendo que jueguen juntos, tanto John como John Rang, y Tiger. Oye, eso es bueno, que se haya adelantado a jugar, yo creo que es muy buena señal además, que tiene ganas de... Ha roto con su entrenador, con Chris Como, hace dos, tres semanas, y vamos a ver en qué termina. Este tipo de gente no suele estar, ahora dice que quiere estar una temporada solo, pero necesitan siempre a alguien que les haga, que les haga tener confianza en sí mismo. ¿Pero hace falta un entrenador, un psicólogo, un equipo, o realmente un jugador de tan altísimo nivel, con tanta conciencia de su juego, y de sus limitaciones y tal, ¿necesita a alguien? No es la pregunta, ¿eh? Hombre, sí, sí necesita a alguien, porque un buen entrenador al final siempre hace, en pequeñas dosis, en porcentajes, te lo voy a poner en porcentajes, entrena un 80%, y después un 10%, un 15% va a ser psicólogo, siempre conociendo, siempre que haya cierta química, entre el jugador y el entrenador. Vale, y el resto ya, si hay esa química, pues termina siendo un amigo, un confidiente. Al decir química, ¿no te refieres a la imagen de Tiger Woods, con la policía? No, 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 en absoluto, un poco, un poco degradante la imagen. Y, y nada, yo creo que Chris como, Tiger ha sido un personaje que, su cabeza se ha mantenido, hasta que le pasó lo que pasó, se mantenía en unos niveles altísimos, de concentración, y de concentración, vale, su cabeza era, bastante incidenciable, con su tema técnico, con el resto, con el físico. Mejoró muchísimo el tema físico, de ahí que hicieron la revolución en el mundo del golf, a partir del año 1997. Y sí creo que, que a lo largo de su vida deportiva, técnicamente hablando, ha tenido muchos cambios, y cada entrenador le ha servido en cada faceta, ¿vale? Sí. Yo creo que Chris como, hizo una declaración, y yo estoy de acuerdo con él, creo que, que lo que hizo con Tiger, fue que Tiger se conociera un poco más a sí mismo. Y a partir de ahí, le fue creando, o fueron creando, un swing que él pudiera hacer, yo creo que ya el resto, de lo que le queda de vida deportiva. Soy mucho más redondo, más estable, menos esfuerzo físico. Yo creo que lo ha logrado. Ahora vamos a ver, si su cabeza está, al mismo nivel que estuvo. Lo veremos, pero va a ser en la tercera parte del programa, porque ahora vamos a hacer una pequeña paradita, y no te he quitado la palabra, pero ahí, está rayado, ¿eh? Rayado. Vale. Esto, recuerden, estaba, estaba perfecto, la semana pasada, estuvimos jugando, Jorge Amenteros, de, de la COPE, y esto, y José Fernández, del Periódico Golf, el jueves, el campo, estaba perfecto, 18 hoyos, 18 experiencias, 18 retos, yo solamente he perdido una bola, y porque, no sé, ¿por qué demonios? Se me fue al agua, en Cabanillas Golf, fue un sitio estupendo. Eso sí, el domingo estaba completamente elevado, espectacular, y hoy ya con el sol se había ido. Pruébenlo, les va a gustar, volvemos ya mismo, ya, 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 no se me vayan, chao, chao, chao. Centuri 21 Antilla, Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital, para atender las necesidades que te puedan surgir, a la hora de comprar, vender, o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía, y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Te acompañamos. 24 horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella, y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá, y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Tras unos pequeños problemas técnicos que hemos tenido en el intermedio de este programa estamos aquí de vuelta. Chicho estaba perdiendo la señal, el teléfono, la batería, todo. Pero ya lo ha conseguido, ha mejorado, ha mejorado la perspectiva, ha mejorado el sonido y todo está muy bien. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos faltaba? Os voy a dar 6 minutos, 6 solo minutos en esta parte porque yo creo que se nos va a caer el chicho de momento. Repasar un poco los distintos circuitos, ya empieza fuerte la temporada. Ya está enero, tanto por el European Tour como por el PGA como por los distintos circuitos menores ya está pegando fuerte. Ya tenemos el primer torneo esta semana. el BMVSA en Sudáfrica en el circuito europeo y sigo diciendo que no tenemos un torneo hasta en Europa, del circuito europeo hasta mayo, hasta principios de mayo. Qué barbaridad. Tiene tela, ¿eh? Sí, sí. El circuito, no sé si mal llamado europeo, no aparece en Europa hasta mayo. Yo esto, Carlos Vélez, que ya lo conocéis los dos, que es un colaborador habitual desde Panamá, que se llama Golf Sportint, 55 en... Sportint, acabado en T, 55 en Twitter, decía, torneos de la semana, This Week Tournament, Sony Open en Hawái, PMVSA Open, Eurasia Cup, Diamond Resort Invitational, Invitational, de Bayama's Great Ex-Human Classic, Asian Tour Qualification School Final Stage, y PTLA Qualification Tournament, usa, o sea, hay la leche, ya otra vez, a lo mejor vamos a tener un montón de ellos. Sí, ¿cómo se cargan? Bueno, esta semana también se juega el Sony Open, como decíamos antes, y lo escandalosamente, escandaloso, es la cantidad de dinero que se mueve en el circuito americano, con respecto al circuito europeo. Sí. Los torneos, los torneos ya, en marzo, ya se empiezan a cargar con 6 millones, con 7 millones, 8 millones, 9 millones de dólares. Vale, esto me recuerda mucho a lo que estuvimos hablando la semana pasada en el programa del All Rider. ¿Te acuerdas cuando nos preguntábamos qué va a pasar si desaparecen esas empresas pesadas por culpa o que alimentan el PGA porque tienen el petróleo? Bueno, pues hay una lista de espera muy gorda, muy gorda, para entrar en el PGA. O sea, si alguna de estas empresas cae porque no vende, va a haber otra. O sea, que... Y eso me interesa justamente a los días de... Tienen muchas ventajas fiscales ahí. Y bueno, cambiándonos ya al circuito femenino a ver qué les parece. Cuatro pruebas, les viene ahora la ley de European Tour, cuatro pruebas en Australia que se van a mover desde el principio de febrero, todo el mes de febrero y habrá una a principios de marzo. Lo que es de revista, la primera prueba si se mueve un montante de 650 mil dólares y el resto son 150 mil, 350 mil y 150 mil. O sea, tú imagínate todas las chicas de Europa bajando a... a Australia. Eso es un dineral en pasaje y en estancia. Un verdadero dineral, efectivamente. Un verdadero... ¿No sé cómo lo harán? Bueno, bueno, no sé. No tengo ni idea. Lo tienen... Lo tienen complicado. Lo tienen bastante complicado. Exacto. Pero bueno... Exacto. Y nada, el circuito... el circuito... LPGA, el americano femenino, empieza en... el 25, del 25 al 28 de enero, en Bahamas. Prácticamente los primeros torneos se están moviendo fuera de Estados Unidos, fuera del territorio americano, pero fuera de Estados Unidos. En la Bahamas se juega en... en Australia y otro. Este no es en Tailandia, en... el tercero en febrero en Tailandia y después ya se mueve en Singapur. Estos son los cuatro primeros. Me equivoqué. Se mueven fuera de Estados Unidos. Sí, es verdad. Estaba confundido con otro que había leído antes. Y luego ya se empieza a mover por Arizona, California, California, Hawaii, California, California, Texas y nada, lo dicho, lo de antes, el primer torneo ya para que esté la cosa un poquito dura, un millón se reparten, un millón cuatrocientos mil dólares. ¿Qué les parece? Y lo triste de todo esto, bueno, lo triste con respecto al European Tour femenino, es que prácticamente el montante de todos los premios, aparte de la cantidad enorme de torneos que tienen, se mueve en eso. el montante más bajo son un millón doscientos mil doscientos, un millón trescientos mil dólares. Madre mía. Además, ya se dispara. Entonces, el OpenUSA es el que más dinero trae, que son unos seis millones, me pareció, cinco millones de dólares. ¿Qué les parece? Estupendo, y sobre todo que también están visitando zonas donde nieva mucho, Arizona, Texas. Sí, sí, hombre, imagino que el LPGA se moverá igual que su hermano mayor, el PGA Tour, se mueven con el clima, ¿vale? no, evidentemente. Y cuando los grandes quedan de toque. Igual que los de Australia, ¿no? Están en pleno verano y se han ido para allá, ¿no? Vale, pero prácticamente todos los meses tienen tres o cuatro torneos, tres o cuatro torneos, tres o cuatro torneos, todos los meses. Pues miren, eso va a estar bastante bien. Se dice pronto. Lo mismo que las chicas aquí. Muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, tenéis un minuto, igual. Un minuto, un minuto, ¿eh? Para que luego... Vale, solo comentar que, bueno, esta semana se va a jugar la Copa Andalucía en un campazo que es donde se jugó el Open de España femenino en Guadalmina. Hay muchos chavales de toda España participando en ese torneo y que el próximo dos, uno, dos, a ver, creo que es dos, tres, uno, dos, tres, perdón, y cuatro de febrero se va a jugar la Copa de Canarias aquí en el Real Club de Golf de Las Palmas, la Copa Mater, que se juega a nivel nacional también, y que se va a jugar aquí en Canarias. va a venir muchísima gente también de Benínsula a jugar. Próximamente también un campeonato del mundo de Pichampat. Exactamente, y lo hemos comentado alguna otra ocasión que se va a jugar en febrero también el campeonato del mundo por pareja, creo. A mí me encanta el Pichampat. Oye, lo dejamos ahí hasta la semana que viene, os parece que ya será mediados de enero, increíble, os recuerdo que es 2018 y que esos niños que parecía que por haber nacido en el 2000 eran muy jóvenes, este año cumplen 18 años, increíble, lo que corre y lo que deprisa que va el tiempo. mi sobrino está en ese grupo privilegiado con el que cumple 18 horas en febrero. Los millennials cumplen 18 años, vamos, los nacidos en el inicio del milenio cumplen 18 años, increíble. Exactamente, exactamente. Cuidaros y que mayor estoy. Adiós, hasta el programa que viene. Chao, 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 chao. Chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares.